Música Hey yo que pasa aquí asesino desde México City Saludando a toda la banda de El Salvador Que está ahí representando el hip hop y la cultura siendo la que siga Ahí nos vemos por allá este 2015 Ahí asesino presente en El Salvador Ya saben, atentos, ánimo Música 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 Música